Hola, bienvenido a tu canal Vida Saludable. Hoy quiero enseñarte 4 excelentes remedios naturales para tratar el asma. Este video es a petición de Alessandro, Petra Rivera, Lidia Cabrera y muchos de ustedes, mis amigos y fieles y apreciados suscriptores que me habían pedido les tratara un video para esta enfermedad. Los que padecen de este problema saben que se origina cuando los bronquios se cierran más de lo normal y se dificulta respirar. También se reporta de esta enfermedad usualmente hereditaria, presión en el pecho y falta de aliento. Esta se puede ver agravada por los cambios bruscos del clima. Entre los factores principales que pueden causar el asma son los siguientes, alergias, herencia, es super frecuente en hijos de padres asmáticos, factores ambientales, es muy común en ciudades contaminadas, factores infecciosos, puede aparecer en personas que han padecido bronquitis. Esta enfermedad puede aparecer en cualquier momento de la vida de una persona, aunque es más común su inicio en edades muy tempranas. Se ha notado en algunos casos que esta desaparece tras la adolescencia. Luego en la edad avanzada suele resurgir, pero para tratar este mal tan común tenemos unos cuantos remedios caseros que harán más llevadera tu vida con asma. Pueden incluso sanarte totalmente o aliviar bastante un cuadro de asma. Aquí están los remedios. El número uno, cebolla y miel. Este centenario remedio es muy conocido, sobre todo por nuestras abuelas para controlar los problemas provocados por el asma. Este también ha demostrado ser excelente para tratar bronquitis, rinitis y la tos, entre otros problemas. Estos cuatro ingredientes combinados te ayudarán bastante a limpiar, cuidar y fortalecer tus pulmones. Aquí están los ingredientes. Cuatro cebollas moradas, dos limones medianos, litro y medio de agua, siete cucharadas de miel cruda, dos tazas de jarabe de arce puro. Preparación. Pon el jarabe de arce en un sartén grande a fuego medio. Agrégale la cebolla morada, cortada en trocitos y lo dejas cocinar por cinco minutos y agrégase el agua. Luego dejamos hervir hasta que el agua se reduzca a un tercio. Agregamos el jugo de los limones y la miel y los revolvemos todo bien para que se haga una mezcla homogénea. La tapamos y dejamos reposar toda la noche. Al otro día colamos y guardamos en un recipiente de vidrio este remedio. Tomamos una cucharada de esto antes de cada comida. Cuando se acabe puedes hacer y repites el tratamiento diariamente hasta sentir la mejoría. Para los niños puedes darle una cucharadita diaria. Para tratar la tos, resfriados y gripe puedes diluir una cucharada de esto en un vaso de agua caliente y lo tomas todos los días antes de cada comida. Y así llegamos al remedio número dos. Rábano, miel y limón. El rábano, la miel y el limón son tres ingredientes famosos contra enfermedades virales y respiratorias. Por eso el día de hoy traemos un remedio increíblemente efectivo para ayudarles a deshacerse del asma por un buen tiempo. Aquí son los ingredientes. 4 rábanos, 2 cucharadas de miel cruda u orgánica, jugo de 4 limones. Preparación. Pon todo en una licuadora y licúa durante 20 minutos. Luego lo ponemos en una olla a fuego lento por 5 minutos. Guardamos en un frasco de cristal con tapa y tomamos una cucharadita diaria todas las mañanas. Remedio número tres. Té de jengibre. Esta gran alternativa para aliviar el asma es otro remedio bien conocido por los efectos broncodilatadores. Ayuda 100% a respirar mejor. Estudios de la Universidad de Columbia explican que esto se debe a que inhibe una enzima que relaja las vías respiratorias. Por eso este tercer remedio que traemos hoy es excelente para tratar el asma. Aquí te van los ingredientes. 4 pencas de jengibre, 2 tazas de agua, 2 cucharadas de miel. Preparación. Pon el agua a hervir junto con las pencas de jengibre peladas y lavadas. Cuando el agua esté opaca, dígase el jengibre ha dejado todo su poder en el agua. Retíralo del fuego y pon una taza y agrega la miel para endulzar y aprovecha sus cualidades antiasmáticas también. Debes tomar 3 tazas al día, mañana, tarde y antes de dormir. Y así llegamos al último remedio, el ajo. Este maravilloso elemento de la naturaleza fue utilizado como medicamento muchísimo antes que fuese usado como condimento. Una de las afecciones para la cual ha sido ampliamente utilizado es para tratar problemas de las vías respiratorias. Considerado uno de los mejores remedios para tratar el asma, un estudio publicado en el Iranian Journal of Allergy, Asma and Immunology, comprueba que el extracto de ajo reduce bastante la inflamación de las vías respiratorias. Esta es la razón que el remedio número 4 de hoy tiene este poderoso ingrediente. Una cabeza de ajo, un mortero, una taza de agua caliente. Preparación. Machaca la cabeza de ajo en el mortero y luego licuar con el agua caliente. Dejas reposar dos horas y cuelas bien, procurando exprimir la pulpa. Pon esto en un frasco y debes tomar de 10 a 15 gotas de este zumo con una taza de agua tibia por las mañanas y las noches para aliviar el asma. Te invito a que visites mi tienda y veas todos los accesorios que hay disponibles para ti. Sígueme en mis redes sociales para mantenerte al día con los mejores remedios naturales y disfrutes de una excelente salud. Gracias por ver este video, espero poder ayudarte con toda la información que estoy compartiendo contigo y que muy pronto me escribas diciéndome que conseguiste mejorar tu salud con estos remedios naturales. Mi intención es ayudarte. Escríbeme debajo de este video cuál es la enfermedad que estás padeciendo ahora mismo y con gusto estaré enseñándote los remedios caseros en un próximo video. Si tienes dudas déjame tus comentarios, yo mismo estaré respondiéndote lo más pronto posible. Si te ha sido útil esta información, regálame un pulgar arriba y por favor compártelo con alguien que sepas, le será de gran ayuda. Por último no olvides suscribirte a mi canal para que formes parte de esta gran familia, canal vida saludable y así poder enviarte los próximos videos que estaré publicando. Los quiero mucho a todos, les mando un fuerte abrazo grandote. Bye bye. y